¿Cómo andas? En el video de hoy te explicamos cómo utilizar un preamplificador de micrófono estilo 1073. Hoy te vamos a mostrar el preamplificador de micrófono Heritage Audio DMA73, que es un clásico preamplificador de dos canales estilo NIV 1073. Tiene el sonido clásico de estos preamplificadores y además incluye algunas funciones que no vas a encontrar en otros preamplificadores de este mismo estilo. Ahora te vamos a explicar cuáles son algunas de estas características adicionales y cuál es la forma correcta de uso de este preamplificador. Pero antes de ir a los ejemplos y a toda la descripción, no dejes de darnos un me gusta. Si todavía no lo hiciste, te podés suscribir a nuestro canal de YouTube haciendo clic sobre nuestro logo que te indica la flecha roja. También recordá activar todas las notificaciones y compartir este material en tus redes sociales. Acá podés ver el maravilloso DMA73 con sus dos canales. Vamos a estar utilizando solamente el canal 1 para este demo, ya que los dos canales son exactamente iguales. Entre sus características tenés lo clásico que es el botón de phantom power, una entrada de instrumento o de inyección directa, entrada de low-sea, línea, pad, fase, muchos controles típicos a la mayoría de los preamplificadores, pero uno de los controles más importantes que tiene es este filtro, sí que te corta de 80 para abajo absolutamente todo. ¿Para qué es muy útil? Para grabar casi todos los instrumentos, menos aquellos que tengan necesidad de registrar frecuencias muy graves, como puede ser el bajo, un bombo o instrumentos similares. Esto lo vas a escuchar claramente ahora cuando vayamos a los ejemplos de audio con un canal de amplificador distorsionado. Para todos los demás ejemplos vamos a usar directamente canal limpio. ¿Qué son los otros controles que tenés acá en este preamplificador? Que es lo más importante que tenés que entender. Son el control de entrada y control de salida. El control de ganancia de entrada es un potenciómetro por pasos, mientras que el control de salida o output es un potenciómetro normal, es decir, no por pasos. ¿Cuál es la forma correcta de utilizar un preamplificador estilo 1073, cualquiera de ellos? Tenés que considerar que la ganancia de entrada es el nivel de volumen con el que va a entrar la señal que viene de tu micrófono, con lo que estés microfoneando cualquier instrumento, y vas a ingresar al preamplificador. Ese nivel o ese volumen va a ayudar a mover los transformadores internos, con lo cual si vos das mucho volumen de entrada, vas a saturar el transformador interno y de esta forma le vas a agregar color o saturación armónica, distorsión armónica, o como le quieras decir, al sonido que vas a lograr. Obviamente, cuando uno da mucho nivel y satura la señal, esto te va a generar que el nivel de salida del preamplificador sea muy elevado y esto te va a causar clipping digital en tu DO o programa de grabación. Obviamente, todos los que sabemos de grabación sabemos que el clipping digital es uno de los peores problemas que podés tener y es imposible de corregir. Así que, el control que te da este modelo de preamplificador para solucionar ese problema es el de output. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si vos das mucho nivel de entrada para lograr saturación del transformador y tener ese sonido medio distorsionado, porque el estilo lo requiere, para no tener clipping digital en el DO que estés usando, simplemente vas a bajar el nivel de salida y con eso compensás. Es decir, que el sonido tan particular que te va a dar el DMA73 de Heritage Audio, al igual que cualquier otro preamplificador de micrófono estilo 1073, va a estar conformado por una combinación de los niveles de entrada y salida. Ahora vas a ver ejemplos en canal limpio. Bueno, ya estamos en canal limpio con todo encendido y el primer ejemplo lo escuchás con los potenciómetros seteados a la mitad cada uno. Ahora vamos a ir modificando los niveles de entrada y de salida para que veas cómo esto modifica el color que logra este preamplificador o el color que imparte este amplificador en lo que estás grabando. Vamos a ir primero al mínimo. Para esto obviamente vas a ver que ahora hay muy poco nivel de entrada al DO. Entonces eso lo compensamos con el nivel de salida. Y ahora vamos a ir probando otros puntos de nivel de entrada compensando siempre con el potenciómetro de nivel de salida. ¡Gracias! 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 Música Y acá lo tenemos completamente al máximo, vamos a ir casi al mínimo, no al mínimo porque si no, en el mínimo no tengo nivel de entrada. Así que vamos a darle un pelito. Música Y ahora escucha en Canal Distorsionado. ¿Cuál es la diferencia de tener el filtro de 80 Hz activado o desactivado? Música Ahora sí activamos el corte de 80 Hz. Tengan en cuenta que tanto el nivel de entrada como de salida están clavados a la mitad. Música Esperamos que este video te haya servido. Si todavía no lo hiciste, no dejes de darnos un me gusta y suscribirte a nuestras redes sociales. También recordá activar las notificaciones para enterarte de próximos videos, transmisiones en vivo y mucho más. No tengo nada más que comentarte en este video. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos en el próximo video. Música Música